La verdad muy contento por esta distensión y muy contento por el premio. Me parece muy bien porque le da amplitud al fútbol uruguayo, se nombra más jugador y en tema de goles y todo, está lindo la premiación. Arranqué en Huracán, Belveder, a media cuadra de casa, después seguí en Pesca, Belveder, después pasé a River en Aufi, después en Juvenile, la decisión todo en Rentista hasta Primera División. Tuve una división en Rentista, tuve seis meses de préstamo progreso, volví a Rentista, se me terminó el contrato y recagué en Torque. Fuego Nacional, al minuto 21 creo, en ese momento miré para atrás y lo vi a Liva y justo voy a la extensión del pase y justo la dio ahí. Entonces al robarla me quedó ahí justita para pegarle y le pegué nomás y por suerte fue. En lo personal terminé muy bien con el intermedio, haciendo goles contra Nacional y contra Progreso, nos llevaron a la final y muy contento por eso. Salgarnos un descenso, lo primordial, lo único que pensamos es salgarnos un descenso. Si viene alguna copa de la mano, bienvenido sea, pero el descenso es lo primordial. En mi posición más o menos cabán y características de luvir y eso miro más a Neymar. Mi sueño como profesional es llegar a la selección, ir a lo más lindo.